Mi nombre es Elvio Darío Ávila, soy arquitecto y trabajo en la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, y tenemos un programa que se llama Cementerio La Piedad, Nuestra Historia, Nuestra Gente. El cementerio de la Ciudad de Posadas data de 1890 y tiene características muy interesantes, ya que, por ejemplo, el pórtico de ingreso fue diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo. También hay una serie de panteones, de los cuales estilísticamente los más interesantes responden a las décadas que van desde el 1900 hasta el 1930, que fue la época del florecimiento económico de nuestra ciudad. Asimismo, también hay una serie de panteones Art Deco que son sumamente interesantes, ya que preanuncian el racionalismo que vendría posteriormente y que, de alguna manera, nos habla de la producción en serie y de todo este arte interesante que rodea el cementerio de nuestra ciudad.